Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con este extraordinario tema que habla de los dinosaurios. ¿Existieron los dinosaurios? Vamos a ver qué vamos a poder responder a aquel que nos pregunte, o nosotros mismos cuando intentamos tratar este importante tema de los dinosaurios. Y es que gracias al esfuerzo por descubrir lo verdadero, la humanidad ha dejado atrás, fíjate qué importante, ideas que en su momento ni tan siquiera se podían plantear algo distinto. En la antigüedad han existido ideas, ideas raras, ideas como esta, fíjate, dice la idea de los terraplanistas. Esos terraplanistas pues son aquellas personas que en su momento llegaron a pensar y que todavía por ahí siguen existiendo. Ideas como que la tierra es plana y que llegando a cierto punto te vas al vacío, te precipitas. Son ideas raras que perduraron por mucho tiempo en la generalidad. Si llega a haber hoy en día personas que siguen con este pensamiento, pues es una minoría, por supuesto. ¿O qué te parece esta otra idea, la idea geocéntrica? Geocéntrica, geo es tierra y pensar que la tierra es el centro, ya no solamente del sistema solar, sino del todo, toda la galaxia, imagínate nada más. Son ideas que con el tiempo se han ido echando abajo. Y este tema de los dinosaurios pues también nos hace replantear cosas importantes. Por ejemplo, vamos a pensar como un, en una característica de inicio de este tema acerca del huerto del Edén. La pregunta, ¿en qué lugar se encontraría el huerto del Edén? Ya ves que según dicen, el texto que solamente fue resguardado por una espada encendida que se revuelve hacia todos lados para impedir que alguien entre ahí, lo cual nos hace pensar que ahí está, en otra dimensión, en otro concepto, porque el huerto no se quitó. Pero vamos a ilustrarnos dónde pudo haber existido en este bello planeta. Y tenemos, primer punto, ¿existe algún indicio que nos dé tan siquiera una idea de su ubicación? ¿Alguna referencia geográfica? ¿Qué tal? ¿Verdad que sí? Puede que sí. Y que nos vayamos acercando a una idea muy importante. Ejemplo, Pensar en montañas nos ayudará a ubicar, pues es posible, y se las menciona el texto, ¿no? ¿O qué te parecería los animales? Puesto que dice que a Adán le trajeron los animales para que le pusieran nombres. ¿Todos los animales? Pues si, por ejemplo, nos habla de aves, aves como la guacamaya, que viven en clima tropical, pues ya más o menos nos estaremos dando cuenta de qué lugar, en qué lugar pudo haber estado entonces el huerto. O si nos habla de otras aves como las águilas, que son de, en su generalidad, estas de cabeza calva o cabeza blanca, en zonas templadas que son frías. ¿O qué te parece el otro indicio respecto a las plantas? A las plantas. Habla de plantas, pues sí, dice que cuando descubrieron que estaban desnudos, se cubrieron con plantas, con hojas de plantas. Entonces, por supuesto que deberían de haber sido hojas anchas, ¿sí? Con lo cual, pues, cubrieron, según ahí dice el texto, su desnudez, ¿no? Entonces, helechos o plantas de hoja ancha de clima tropical, porque en un clima templado no se dan de hoja ancha, ¿correcto? O el otro aspecto, ríos. ¿Menciona que el huerto del Edén tenía ríos? Pues sí, dice que había ríos y muy caudalosos. Dice que de uno se desprendían cuatro arroyos, ¿no? Bueno, pues nos dice Génesis 2.8 en esta versión NTV. Dice, un río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales, en cuatro ríos. Entonces, se mencionan estos cuatro que estamos poniendo en esta lámina. El Euphrates, el Pizón, el Javilag y el Guijón, según algunos como lo quieren traducir, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el Euphrates. Vamos a resaltarlo, ¿se parece? Euphrates, acuérdate. Euphrates. Luego, Pizón, Pizón, para que se nos quede bien grabadito el nombre. Javilag, ahí está. Y el Guijón, ahí están esos cuatro ramales. De acuerdo con esta idea que nos está planteando el texto, vamos a ver el primer versículo referente a uno de ellos, que es el de Génesis 2.11. Dice así, en esta versión o de la versión internacional, el primer río se llamaba Pizón y recorría toda la tierra de Javilag, donde hay oro. Este término, Pizón, vamos a ver que en el hebreo que sería Pizón, y Pizón, que se escribe con una Pei, una Yot, una Shin, una Bab, así como con una Nunsofit, pues significa incremento. Quizás porque iba en algunos lugares, crecía más, como todos los, suelen hacer todos los ríos, de acuerdo a los afluentes que va capturando, ¿no? y se menciona a través de la bibliografía, y dice, se cree que el río Pizón puede corresponder a un seco y antiguo río que terminaba en el Golfo Pérsico. De hecho, vamos a ver, la mayoría de los ríos que se mencionan del huerto del Edén descargaban ahí en el Golfo Pérsico, ahí terminaban. y dice aquí, la evidencia tentativa de este río sería visible a través de fotos satelitales, observándose un posible antiguo delta en abanico a través de los depósitos de la grava en la vieja boca del río. Entonces, dice que este río que es el Pizón, dice que rodea toda la tierra de Ávila o Jabilá, entonces, ¿te parece que vamos a pensar en la ubicación de esa región Ávila o Jabilá? De acuerdo con los expertos, ponen un mapita que es este que vamos a ilustrar aquí, aquí está la imagen, y se menciona aquí, arriba de lo que es el Golfo Pérsico, en la parte norte, la tierra de Ávila, que es esta que estamos aquí rodeando en un ovalito amarillo, y es donde se supone podría haber estado, y entonces por ahí tendría que correr precisamente este río, este río Pizón que es el que estamos mencionando. Entonces, sigue diciendo el texto en el 2.11 de Génesis, el nombre del segundo río es Gion, 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 Gion o Gijón, y dice, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y algunas versiones dicen de Cush, esta partecita, este río, segundo río. este término, este término, proviene de, de esas consonantes que es una Gimel, una Iod, una Heid, una Bab, así como una Nunsofit, y Gion, significa estallando, o tal vez corriente. Se menciona también en el libro segundo de las crónicas 32.30, y dice que este sequías cubrió, los manantiales del Gijón, vamos a ver qué dice más, bien, se dice, que esta tierra de Cus, puede estar en dos puntos, de acuerdo con dos planteamientos, estos dos planteamientos que se notan aquí, en esta lámina, vamos a tener dos opciones, vamos a tratar una y la otra, y ver con cuál criterio nos quedamos, o más bien con el criterio cual aceptamos mejor, y la opción A, algunos dicen que este lugar de Cus o Cush, sería en todo caso en el noreste de África, otros dicen, en la opción B, que es en el noroeste de Irán, ponemos el mapita, aquí está África, y en todo caso el noreste de África sería aquí, justamente en Etiopía, de donde algunos expertos, y algunas traducciones, nos van a decir que Cus, Cush o Etiopía, es lo mismo, por su parte en el planteamiento B, cuando dice que en el noroeste de Irán, en esta parte del mapita, donde figura la península arábiga, y toda esta parte de Irán, y ahí en ese puntito, por eso dice, noroeste de Irán, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar por la primera, ¿te parece? De la opción A, que dice en el noreste de África, se hace el siguiente planteamiento, a partir de la misma palabra, Cush, que viene de una CAF, una BAP y una SHIN, y este trigramatón, nos dice que es Cush, y según el significado propio de esta palabra, dice que significa negro, ¿sí? Y precisamente, pues, haciendo alusión a la población de África, en un porcentaje mayor, y vamos a ver que, según ahí dicen que esto es Cush, que es la parte de Etiopía, y es que, de acuerdo con los comentarios de, de Rashid, lo extraño de este hombre, es que dice que, en Génesis 16, cuando dice, los ojos de Cam, que es Cush o Cush, Mirainfud y Canan, aquí está Cush, y él asocia, pues, esa parte del supuesto, pecado que, que cometió, uno de los hijos de Noé, al, de acuerdo al texto, al descubrir la desnudez de su padre, pero lo, lo que comenta, Rashid, es que no fue propiamente Cam, sino fue Canan, pero la pregunta, obligada es, entonces, ¿por qué Cush, de acuerdo con Rashid, dice que, que, estos descendientes de Cam, que son los de Cush, son de, de piel negra, ¿sí? O sea, tú considerando el, el término Cush, por supuesto que lo volvemos a reescribir aquí, y es importante, ver que, el significado, negro, y lo asocia, Rashid, precisamente a, según al, al pecado de, 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 el texto dice que es Cam, y Rashid, dice que es Canan, hijo de, de Cam, pero entonces, ¿por qué salieron, de este color, si él dice eso, los de Cush? Muy raro, ¿no? Pero bueno, insistimos, viene en el Bereshit, en los comentarios de, de Rashid, si lo quiere checar. Entonces, este, el, para algunos, el reino de Cush, eh, propiamente, viene siendo aquí, dice que el reino de Cush, Cus o Cush, forma una parte importante, de la historia de Nubia, en la época, época de las antiguas civilizaciones de Egipto, Roma y Grecia, de acuerdo con, con esos expertos, dicen que si hubo un reino de Cush, pero que no propiamente se asentó en Etiopía, sino en, en Nubia, y Nubia, la, ponen en la parte, sur, sur de Egipto, dicen, es que se, 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 desprendió una población de, de Egipto, y, conformaron lo que fue Nubia, pero ahí dice, según esos expertos, que no es ni siquiera Etiopía, no, pero bueno, como que luego le juegan al teléfono descompuesto, y resulta que, buscando este término, pero ahora en, en lo que se refiere, al término griego, que es, Melan, ahí es donde vamos a ver el, el teléfono descompuesto, porque Melan, que significa negro, y, según el diccionario, lo encontramos, en, con el número G3189, y dice que Melan, se deriva en, en Melas, Melan, a Melas, y, y deriva, precisamente en una raíz, que, como que descomponen la, la palabra, y Mal, dice, que significa ser sucio, y de ahí, el término, latino malus, que significa malo, entonces, siempre hay quien está, eh, tratando de ver, que esta expresión, que se, que se ve aquí, de, de malus, pues en todo caso, significaría, eh, esta expresión, por eso, el teléfono descompuesto, porque, malo, lo asocian con algo, que está sucio, y, con algo que está, este, de color negro, entonces, no sé, se me hace como una expresión, muy, muy racista, entonces, este, este término, pues lo encontramos, precisamente, en Mateo, eh, 536, 536, cuando estamos hablando del, de quien, vuelve un cabello blanco o negro, pero bueno, vamos a continuar aquí, el nombre del segundo río, era Guijón, que es lo que ya estamos, considerando, y dice, y este río rodea, toda la tierra de Etiopía, vamos a ver, en otra, en otras traducciones, este, 2.13 del Génesis, y fíjate como lo comenta, ejemplo, en la versión de las Américas, hablando del número 12.1, en 12 Miriam y Aarón, hablaron contra Moisés, por causa de la mujer Cusita, con quien se había casado, pues se había casado, con una mujer Cusita, ojo, Cusita, en otra versión, que es la JBS, y hablaron María y Aarón, contra Moisés, a causa de la mujer Etiope, ya no está haciendo, ya no está diciendo Cusita, que había tomado, porque él había tomado mujer, Etiope, entonces, si te das cuenta, esto de Cusita, lo sustituyen aquí, en otras versiones, como Etiope, por eso, la cuestión esta, de que algunos dicen, no es que Cus es de Nubia, pero a Nubia, el problema es que no lo ubican, precisamente, donde se encuentra, Etiopía, sino más bien lo ubican, en lo que vendría siendo, pues esta parte de Sudán, porque al sur de Egipto, está Sudán, entonces, dicen Nubia estaba en Sudán, no precisamente en Etiopía, entonces, vamos a acercarlo un poquito más, mira, al sur de Egipto, está Sudán, y luego sigue, Etiopía, o Sudán del Sur, pero el texto, por sí solo, cuando dice, que toma una mujer, Cusita, habla de una mujer, Etiope, es por lo que vamos a acercarnos, más, y de aquí, que va a ser muy importante, checar la siguiente idea, de acuerdo con lo que estamos mencionando, de dónde podía haber estado, pero las complicaciones que trae esto, Etiopía, lo alejamos tantito más, para ver la siguiente lámina, y poder sacar una idea concreta, si no perdamos de vista, que ahí está, Etiopía, Génesis 2.14, dice, y el nombre, y el nombre del tercer río, es, Hidekel, o Hidekel, ese es el que va delante, de Asiria, entonces, tomamos la palabra, Hidekel, que es el H2313, y que se escribe precisamente, con una Heid, con una Dalet, una Kuf, y una Lamed, y este Hidekel, vamos a compararlo ahora, en la versión, Septuaginta, en inglés, y, si te das cuenta, dice, y el tercer río, es el río, Tigris, si, y, y este número, este nombre de Hidekel, que es lo que conocemos actualmente, como Tigris, Hidekel significa, rápido, entonces, imagínate que viene de las montañas, descendiendo este río, y viene con mucha fuerza, entonces, aquí está, efectivamente, el río, Tigris, entonces, bueno, vamos a observarlo de vuelta, nace, en las montañas, del este, de la península de Anatolia, y descargan, sus aguas, hasta el Golfo Pérsico, como ya lo estamos viendo, en esta ilustración, Génesis 2.14, y el cuarto río, que es la última porción del 2.14, es el río Éufrates, y nos menciona aquí, que, de acuerdo con el significado, lo encontramos con una Pei, una Reis, así como con una Tab, que se lee como Perat, y Perat significa, fertilidad, José 1.4, hace mención de este río, en la versión de Dios Habla Hoy, dice, les daré el territorio, que va desde el desierto, y la sierra de Líbano, hasta el gran río Éufrates, todo el territorio, de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, significa entonces, que pues sí, les iba a dar bastante superficie, bueno, bastante entre comillas, porque, como son países pequeños, en aquella zona, se ven como muy grandes, pero mirándolos en la parte, como la que tenemos aquí nosotros, en América, pues los países son más grandes, ¿no? Pero bueno, entonces, hay Éufrates, que viene del hebreo Perat, bien, después de que tenemos aquí, este río Éufrates, paralelo al Tigris, la región donde se desarrollará, la gran civilización de Mesopotamia, tenemos aquí, este planteamiento de estos ríos, que se encontrarán en todo caso, en esta zona, que bajan, descienden, como insistimos, de esa parte de, la península de Anatolia, y tenemos ejemplo, el río Éufrates, va corriendo así, si, lo que es Turquía, Siria, Irak, y va descendiendo, va descendiendo hacia el sur, y descarga sus aguas, en el Golfo Pérsico, si, ahora, esta parte, que se menciona, del río Guijón, lo ponemos ahí, porque, por el vestigio, que nos da, el, el texto de, del primero, de las crónicas, hablando del rey Ezequías, que desvió las aguas, de ese río, si, entonces, ahorita queda, todavía en suspenso, ahora bien, si, es interesante, si este río, lo ubica, según Ezequías, que es el que lo está desviendo ahí, lógicamente, tendría que haber nacido, también, en la parte, donde nacen los otros, ¿no? Donde está, este, el Tigris, que es este que va corriendo aquí, y va a descargar sus aguas, en el Golfo Pérsico, también, ¿sí? En los otros, regresamos tantito, los otros ríos, ya estamos, con el Tigris, con el Guijón, y el otro río Pizón, que solamente, como un, como un, este, hallazgo, a través de la imagen satelital, que ya se mencionó, pero vamos a sacar, el siguiente planteamiento, ¿te parece? Y es que, en esta, en esta área, de acuerdo con esto, donde nacen los ríos, estaría ubicado, en todo caso, lo que es el, el huerto del Edén, ¿va? Muy bien, entonces, vamos a pensar, que para el río Guijón, eh, si este llegara a Etiopía, tendría que ocurrir, algo muy, muy extraño, porque si el Euphrates, el Tigris, nacen allá, en la península de Anatolia, en las altas montañas de Anatolia, lógicamente, también tendría que haber nacido, ahí el Guijón, y si, se menciona, que lo desvió, el rey de Israel, pues tendría que haber pasado, cerquita de ahí, de donde ellos están, pero tendría que haber, este, ha ocurrido algo muy extraño, porque mira, en su camino, se presenta un cuerpo de agua ahí, si lo ves, que es el, el Mar Rojo, y tendría que haberlo atravesado, eso no ocurre, entonces, este, esto nos hace pensar en un, en un planteamiento también, ahorita te lo vamos a decir, porque dice que esto llegó a la tierra de Etiopía, que es ahí, y atravesar el Mar Rojo, si, otra posibilidad, sería de que ese río Guijón, eh, pasara, más bien, a través de la península arábiga, llegara cerca de lo que es Yemen, y de ahí, el salto más, lógico sería aquí, pero también atravesaría Mar, para llegar a Etiopía, esto pues, definitivamente es, es muy complejo, y nos va a orillar a, a, a algo, porque eso no sería posible, entonces, lo que estamos pensando aquí, para que nos demos una idea, es que el río tendría que haber, atravesado para llegar a Etiopía, parte del mar, y supongamos aquí, que ponemos este, los dos, este, lechos, lechos rocosos, y viene el río, el río Guijón, y va, tendría que haber atravesado el, esa parte que es el Mar Rojo, y llegar a la, a la parte rocosa de, de África, ponemos por eso el mar ahí, es posible, atravesar el mar, pues ya suponte tú, no por arriba, sino por encima, no, pues como crees, como se va, no se va a mezclar el agua salada, con la, con la dulce, entonces, ese es el manto rocoso, del continente, que se refiere al Medio Oriente, y este sería, en todo caso, el manto rocoso, que se refiere al continente, africano, vamos a ver, lo siguiente, entonces, esto nos obliga, a pensar en, en algo, algo muy, muy lógico, muy lógico, por supuesto, si, si Etiopía, estaría, en ese mismo lugar, en ese punto, donde lo estamos ubicando, y el río Guijón, tendría que atravesar el mar, pues tendría que existir, este planteamiento, la pangesta, en las sagradas escrituras, si, Génesis 2, 8 al 10, dice, Dios el Señor, plantó un jardín, en el oriente del Edén, y allí puso al hombre, que había, que había formado, en esta versión de Dios habló, y dice, hizo crecer también, toda clase de árboles hermosos, que daban fruto bueno, para comer, en medio del jardín, puso también, el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento, del bien, y del mal, el siguiente versículo, sería el 10, en Edén, hacia un río, que regaba el jardín, y que de allí, se dividía, en cuatro, ramales, que es lo que ya vimos, entonces, supongamos que aquí está, el, que esto fuera, el huerto del Edén, y, entonces, si estamos, pensando que sí debió de haber atravesado, para llegar a Etiopía, entonces, forzosamente, sí tendríamos que pensar, en una pangea, o deriva continental, dice aquí, que se trata, de un supercontinente, que a través de, de miles, de millones de años, se tuvo que haber dividido, irse separando, en lo que llamamos, placas, placas tectónicas, importantemente, y aquí dice, que existió, un gran continente, durante la era, paleozoica, y a comienzos de la mesozoica, y empezó a, a ser, ese, ese gran continente, se empezó a desplazar, y dice, se formó, por el movimiento, de las placas tectónicas, de hace unos, 335 millones de años, unió, todos los continentes, anteriores, en uno solo, posteriormente, hace unos, 175 millones de años, comenzó, a fracturarse, y a dispersarse, hasta alcanzar, la situación actual, de los continentes, en el proceso, que aún, que aún continúa, y es que, como vamos a negar, que hay partes, de los litorales, de los continentes, que, se asemejan mucho, a las, las que están aquí, en América, con las de África, o con las de Europa, o con las de Asia, entonces, eso, ha inquietado, siempre a los hombres, de ciencia, y vamos a ver, el nombre de Pangea, y dice, este nombre, aparentemente, usado por primera vez, por el alemán, Alfred Weber, principal autor, de la teoría, de la deriva continental, en el año, 1912, fíjate, ya tiene más, de un siglo, y este término, dice, procede, del prefijo griego, que es este, que es pan, y significa todo, y de la palabra, en griego, gea, o yia, que es suelo, o tierra, entonces, de acuerdo, con esta, con esta sospecha, que hay, imagínate, que todo, todo está, está junto, está todo pegado, el gran, supercontinente, si, entonces, hay un proceso, de fracturación, de división, donde se separa, de aquí, de, de, la parte, oriental, de África, con la de, con Norteamérica, y se va, se va yendo, se va, se va separando, se va formando ahí, un hueco de, de, de mar, y sigue, sigue, sigue la separación, y esta es la parte, donde vemos, como la parte de, de América, donde está Venezuela, encaja perfectamente, junto con, con Brasil, en esta parte de, de África, que se va, se va fracturando, se va dividiendo, separando, eso, ¿quién lo puede negar? Por supuesto, que nadie, y a la vez, si te das cuenta, esta parte que estamos viendo, de Etiopía, y a África, Etiopía, lo que es la parte, africana, con la, península arábiga, está pegado, también, si te das cuenta, y se va, ahí, ahí es donde se va separando, ajá, eso, lo que nos hace pensar, en la, posibilidad, de que si existió, este proceso, de la pangea, si, el otro planteamiento, de la opción B, es que, Etiopía, se encuentre, no en África, sino el noroeste, noroeste, de Irán, precisamente, en esta parte, que ya ubicamos, anteriormente, en otra lámina, y que, este es el planteamiento, que en la, próxima sesión, en el próximo video, te estaremos compartiendo, del mapa de, Urartu, que es esta parte, donde se ubica, también, otra región, probable, de esta, Etiopía, o de Kush, nos estamos viendo, para entonces, que el Señor, te bendiga, y vamos a seguir, estudiando profundamente, la palabra del Eterno, muchas gracias, hasta la próxima.